Me están diciendo que tenemos información de última hora. Léelo, por favor, María Gabriela. Vamos a verlo. Ahí está, un comunicado oficial. República Bolivariana de Venezuela, comunicado del ministro del Poder Popular para la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que, con respecto al accidente del avión Sukhoi 30MK2, sigla 3363, ocurrido el día de ayer, 2 de julio, de los corrientes, las primeras investigaciones han arrojado como posible causa la ingesta de una nave por el motor derecho, lo cual generó fuego en el mismo, y aun cuando los tripulantes aplicaron los procedimientos de emergencia correspondientes, cancelando la misión y dirigiéndose a la base aérea de origen, el fuego no se extinguió y la aeronave se tornó fuera de control, por lo que los pilotos, aplicando el protocolo establecido, efectuaron la eyección. Así mismo, la respectiva autopsia arrojó, como causa de la muerte del coronel Paulino José Millán Sabino, la asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, posiblemente provocada por las mismas líneas del paracaídas. Este grego piloto, de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, hoy por instrucciones de nuestro comandante jefe, ha sido ascendido post-morte en María Gabriela, al grado de general de brigada. Por su parte, el teniente coronel Sergio Luis Hernández Gómez, copiloto, se encuentra en su domicilio, junto a sus familiares, completamente estable y fuera de peligro. La Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución continúa practicando las diligencias de rigor, a fin de determinar con mayor precisión todos los factores que pudieron influir en el lamentable siniestro. En todo caso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su pesar por la pérdida de este valiente soldado del aire, quien continuará volando con nosotros, más alto e invicto en el cielo patrio. ¿Chávez vive? La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El son de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Independencia o nada, leales siempre. Raidores nunca, Vladimir Padrino López, general en jefe y vicepresidente sectorial.